Quiero decirle buenas tardes a Marcelo Castro que nos está visitando. ¿Cómo estás Marcelito? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Te fuiste de Santa Fe hace unos cuantos aproximadamente, 12, 14 años. 14 años. 14 años. ¿Volvés con frecuencia a Santa Fe más o menos? ¿La última vez que habías venido cuando había sido? No, en el 2006. Ah, pasaron muchos años. Ya, varios años, sí. Desde 2006 la última vez. A esta por eso dijiste, esta vez me vengo a Santa Fe por un mes. Me quedo un mes como corresponde para hacer todo lo pendiente. Claro, disfrutar a full. ¿Te fuiste hace 14 años directamente a Las Vegas? Santa Fe, Las Vegas. Santa Fe, Las Vegas. ¿Por qué Las Vegas? ¿Porque se te ocurrió? ¿Había amigos allá? Porque había familiares. ¿Familiares allá? Claro, llegaba allá con un trabajo casi fijo, entonces ya es diferente cambiar la cosa. No va a la intemperie, ya hay algo fijo. Claro, es bueno saber estas cosas, por eso algunas ya las sé por haberlas charlado con vos, pero por allí para que los oyentes puedan conocer la experiencia, ¿no? Claro. De, en este caso, un santafesino como vos, radicado en qué barrio de Santa Fe? Don Bosco era. ¿Barrio Don Bosco? Sí, era Don Bosco. ¿En este momento en Don Bosco vive tu familia, viven tus padres? Claro, de cerca, mis papás, claro. Tu papá, claro. Está tu mamá por acá, ¿no? Sí, ahí está, mi compañero. ¿Y tus hermanos? Claro, mi hermano, viste, cada cual en su lugar, pero sí, dos hermanas, dos hermanos, y uno vive para el lado del Rincón, el otro para las paredes. ¿Y qué fue lo más difícil en cuanto a lo que vos decís para adaptarte a Las Vegas, que no es Miami, que no es Los Ángeles, es una ciudad con características particulares? Sí, lo primero el idioma, la barrera del idioma. ¿Te fuiste sin saber nada de inglés? No, 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 nada, nada, nada. Y bueno, aprendí el idioma, después el desarrollo de la familia. ¿Cuánto te llevó a aprender el idioma más o menos? Sí, para hablarlo bien, bien, unos tres, cuatro años, más o menos. Vas aprendiendo de a poco y, viste. ¿En tres, cuatro años ya tenés el acento de allá? Y no tanto, pero vas, seguí aprendiendo, hasta el día de hoy seguí aprendiendo palabras nuevas o sacan, viste, combinaciones nuevas de palabras o cosas así, pero se aprende. Se aprende ya teniendo lo básico, ya te comunicas. Claro, ¿y el trabajo fue siempre el mismo o fuiste cambiando? No, no tuve varios trabajos, sí. Vas, viste, empezás por uno, terminás con ese, va otro y así vas cambiando hasta que te ubicas en lo que te gusta, en lo que, viste, más o menos te ayuda a salir adelante económicamente. Claro, ¿y qué es lo que estás haciendo actualmente? Actual estoy en un restaurante italiano, hay trabajo de mozo, pero es un restaurante de alta categoría. Sabemos. Un restaurante más fino, muy buen nivel, entonces ya es diferente. ¿Cuánto paga la gente que va a comer ahí, por ejemplo? ¿Un precio promedio para comer en Las Vegas en un restaurante de estas características? No, un mínimo de 100, 150 dólares, de ahí para arriba. Claro. De hecho, ese tipo de restaurantes allá requiere que todas las personas que sirven y tienen Maytree y demás tengan una preparación diferente. Claro, tienen sommelier, que son los que te presentan el vino, tienen los que te llevan la comida, están los chefs permanentemente en caso de que haya algún ingrediente especial o lo que sea, entonces están ahí todo el mundo. Tienen que saberse abrir con cinco cubiertos, por lo menos. Claro, no, 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 se sirve bien y sí, el tubo estuvo muy bueno. Ustedes están preparados para eso. Claro, no, estamos preparados, tenemos cursos, muestran menús nuevos, comida nueva, vinos nuevos, bebidas nuevas que van saliendo continuamente, entonces tenemos que estar al tanto porque la gente lo que exige, lo que pide. ¿Qué es lo que más valorás de la sociedad americana, Marcelo, que has aprendido en estos 14 años y, bueno, y te ha servido? Yo pienso en la organización sobre todo. La organización. Claro, como están organizados el sistema, disciplina, educativo, de seguridad, en todo sentido, son muy, muy organizados. Y entonces es lo que más me gusta. Y bueno, después, lo demás ya viene, lo económico todo viene, pero está todo, es un solo, como un solo globo, está todo incluido ahí, pero está todo muy organizado. ¿Tus hijos viven en Las Vegas? Viven en Las Vegas, sí. ¿Tus cuatro hijos viven en Las Vegas? Cuatro hijos, sí. Están en la escuela ahora actualmente porque es invierno allá, entonces están yendo a la escuela. Claro, hubieran querido estar acá también, ¿no? Sí, sí. Pero no se puede, no es tan fácil. No es tan fácil y, aparte, no están acostumbrados al calor de acá, la humedad de acá es otro sistema de vida que ellos no están acostumbrados. Claro. Entonces pueden aguantar una semana, dos semanas máximo ya después, cuando nos vamos. Marcelo, vos allá has podido crecer económicamente, es decir, ¿el país te da esa posibilidad? Claro, el país te da la posibilidad si vos querés crecer también, porque tenés que trabajar, yo trabajo allá más que lo que trabajé acá. Pero tenés esa posibilidad de avanzar y hasta donde vos quieras avanzar podés seguir estudiando, podés seguir siguiendo una carrera al mismo tiempo que trabajás y está todo en uno que vos quieras avanzar. ¿Qué te pregunta la gente acá en Santa Fe, por ejemplo, ahora que has llegado a Santa Fe después de tantos años, qué es lo que más le intriga de la vida en Estados Unidos que a vos te parece que es una pregunta que siempre se da? Y casi siempre cómo es el desarraigo de irte de acá, cómo llegando allá, qué es lo que extrañas, qué es lo que te hace falta, cómo se maneja todo el sistema económico, por supuesto la economía, cómo crece económicamente, los horarios de trabajo, cómo se maneja también la plata, la diferencia de acá y allá, los valores ya sea electrónicos, que a la gente lo que más le interesa, la diferencia que hay acá y allá y bueno, todo eso es lo que la gente siempre viste, la policía, cómo funciona, el gobierno cómo funciona, el sistema de pago como empleado, cómo funciona, porque ya te pagan semanalmente, no es como acá. Semanalmente. Semanalmente, depende de la compañía, semanal, quincenal, casi ninguna paga al mes, casi siempre es cada una o dos semanas. Cosas que a vos te han sorprendido de lo que ves en Santa Fe o en Argentina en general, fruto de no haber venido tantos años, no digo cómo has encontrado, pero fundamentalmente dialogando con la gente, qué conclusiones estás sacando en estos, no sé, 10, 15 días que hace que estás. Claro, sobre todo el tema de la seguridad, es lo que más... Más le preocupa a la gente. Y le preocupa a la gente, claro, el sistema de seguridad que tiene que andar con una mano traga adelante, así no sabe si te van a robar, si te van a sacar algo, no saben, la gente está muy a la expectativa de que le puede pasar algo, la inseguridad y el trato de la gente también acá, la gente vive como muy, digamos, estresada, muy así, pensando nomás en el... Yo pienso que la economía te lleva a eso, ¿no? Es probable, sí. De mal humor, de falta de educación, de... no porque no la tengan, sino porque el mismo sistema te lleva a eso, ¿viste? A estar así, yo pienso. No, no, es que me parece que es tal cual, ¿no? Sí. Digamos, las conclusiones que estás sacando a 10 o 15 días de estar acá. No, Guado, permiso, gracias, y no, y acá la gente te empuja, te cierra la puerta, totalmente diferente, y allá es, se acostumbra a eso más en el sistema de trabajo que yo tengo, que, viste, todo por favor, gracias, con permiso, ya sea en castellano o sea en inglés, cualquiera de los dos, están muy... no porque lo exigen, sino porque la gente se acostumbra a eso. Sí, 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 te vas adaptando justamente a esa posibilidad. Sí. Sí, querían intervenir, no hay problema, pueden... No, no, él tiene razón, es así, hemos tenido la posibilidad de estar varias veces en Estados Unidos, es así. Alvina es venezolana, así que... Ah, mirá. Tengo tres primos hermanos allá y tengo tíos que son... tengo un tío que es ciudadano americano, y es una sociedad que funciona de esa manera, está aceitada de esa manera, no les resulta... No es antinatural para ellos ser de la manera como él lo está describiendo, ¿me explico? Seguro. O sea, es una sociedad a la que uno, como latino, va y la misma sociedad o el mismo funcionamiento natural de la sociedad te lleva a que tú te comportes intuitivamente de la misma manera, si es que no lo eres. En mi caso a mí no me cuesta nada porque yo donde entro, buenos días, buenas tardes, y me pintan la cara casi todo el tiempo. O sea, me quedo con el saludo en la boca casi todos los días. Pero igual, buenas tardes, buenas noches, buenos días, igual. Sí, eso más que nada era lo que yo pensaba por ahí, ¿no? Más allá de la economía es una cuestión de educación. Claro. Que sí, acá puede que pase que la mayoría tenga esa falta, ¿no? Porque sí, yo también me quedo con el saludito que lo tenés que guardar. No, y justificamos esa falta de educación y esa falta de valores en estoy preocupado por, o porque este gobierno bla, es decir, no es así, ¿sos educado o no sos educado? Exactamente. La escuela, los chicos, la disciplina, los maestros, la relación maestro-alumno, ¿cómo se da? Sí, es muy cercana, ellos tienen su sistema educativo muy controlado, te dan semanalmente cómo van los chicos en la escuela, si van avanzando, si necesitan apoyo, ya sea en matemática, ciencia, inglés, lo que sea, la materia. Hacen reuniones con los padres, pero todo se maneja ya por computadora, todo por internet. ¿Todo por internet? Todo por internet, desde la libreta de calificaciones, notas de los maestros, todo se maneja por internet, todo. Se inscriben por internet, todo se maneja ya por internet, la mayoría. Ya sea el sistema escolar, el sistema de lo que sea, tiene que pagar la luz, lo que sea, todo se maneja por internet, la mayoría de las cosas. Vivieron los argentinos en Las Vegas una experiencia muy interesante este año con la visita del chino Maidana. Sí, claro. Dos veces. Dos veces, claro. Increíble, ¿no? Sí, la tercera es la vencida. A ver qué pasa la próxima. Bueno, en este momento el chino está en Las Vegas. Claro, sí, sí. Y es probable que se esté gestionando justamente la posibilidad de pelear el año que viene y seguramente por las características de Maidana, porque la televisión lo quiere tener en su cartelera, seguramente va a terminar peleando en Las Vegas, ¿no? Claro. Es lo más probable. Ojalá, ojalá, porque hay mucha gente que va, ya sea de California, de todo lo que es Estados Unidos, pero aparte en México hay mucha gente de Argentina que va para allá y a verlo, ¿viste? Por el apoyo, porque es algo nacional, se cuenta en Monzón. Cuando era la época de Monzón, había mucha gente que no podía ir, pero ahora el día de hoy que hay mucha gente que tiene la posibilidad de ir, que va a apoyarlo. Marcelo, en general, los argentinos que viven en Las Vegas, ¿les va bien? En general, digo... Como han echado algunos. Algunos fueron sacados, lamentablemente, por diferentes cosas que pasaron, pero hay muchos que avanzaron mucho. Algunos les debe costar más adaptarse, ¿no? Claro, algunos que les cuesta más, ¿viste? Aparte, no es porque sea Estados Unidos o Las Vegas, sino la cantidad de diferentes culturas que hay, ya sea Venezuela, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, China, Japón, con tantas culturas envueltas en una misma ciudad que, viste, es todo diferente. ¿Te costó mucho trabajo sacar la green card o que te la entregaron finalmente? Es, no mucho trabajo, sino depende del sistema. Estás hablando de la nacionalidad. Perdón, de la tarjeta que le permite a él trabajar, estar legal, estar en blanco, que es fundamental en este momento para los inmigrantes. Todo eso tiene un sistema, depende de cómo entraste al país. Seguro social y demás. Claro, depende si hiciste los impuestos a tiempo, si llevas todo bien, ya sea con la policía, nunca tuviste problema, lo que sea, pero todos están esperando una reforma migratoria, que es lo que todo el mundo tiene la esperanza. Ahora se anunció una reforma. Claro, pero no es así a cualquiera, sino que buscan la gente que estuvo, ponerle 15 años, que haya hecho los impuestos a tiempo, que nunca haya estado arrestado, que lleva muchos pasos. Que tenga un historial en blanco, digamos. En blanco, pero claro. Y ya viendo todo eso, ellos adoptan, si te dan o no, te dan la posibilidad de quedarte. Y son dos años de prueba, no es que porque te la dan ya estás bien. No, son dos años de prueba, no son dos años de prueba. O hiciste algo mal, que has te arrestado o algo, ya se te dificulta. Inclusive no pagar una multa, cuenta un montón. Claro, no, no, no. La multa te mandan, recibo a tu casa y ya después de, ya sea dos o tres meses que te mandaron la boleta a tu casa, ya sea en papel, no te presentan, la policía te para en la calle por cualquier problema de tránsito, porque es lo que controla el tránsito la policía, te arrestan directamente y te llevan preso. ¿Te arrestan? Te arrestan, no tienen, no hay lola. Te llevan derecho y haya relatos con el juez, hasta que tenga 20. Pero casi siempre tenés que pagar la multa y aparte todo el proceso que por no pagar tuviste que causar, ya sea juez, papeles o lo que sea, todo eso. Sí, 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 no hay media tinta. Claro, no, no, no. Ya es o no es. Eso no es. No, acá. Y además si recibiste la multa es porque cometiste la infracción, no tenés duda. No, 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 te queda todo registrado, del día que hacés la multa hasta que te presentás a pagarla o te presentás con el juez. Bueno, ¿qué han hecho acá mejor para vos? ¿Asados? ¿Qué te han preparado? Claro, no, asados. ¿Asados? No, 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 asados. Y los lisos que ahora vienen espectaculares. Claro, claro. Eso no puede faltar, no, los lisos, viste, con el maní y los palitos que te ponen ahí espectaculares. El maní y los palitos. Son algunas de las cosas que más extrañan, ¿no? Y claro, el sabor de la comida, el sabor de todo, ya sea empanada, pollo, papa, tiene todo un sabor diferente. Eso te iba a preguntar allá, vos qué comes, digamos, porque viste, está muy de moda las comidas rápidas, moda no, pero ya es la comida rápida, pero también se ha metido muchísimo en la comida mexicana y es otro sabor. Claro, no. Eso te quería preguntar, ¿qué comes vos como argentino? ¿Qué te preparás en tu caso? ¿Qué comes vos en el trabajo, quizás? Claro, en el trabajo tenemos, viste, lo que es la comida italiana, nos preparan a nosotros, le dicen el almuerzo o cena familiar, nos prepara a nosotros como empleados una comida, ya sea, qué sé yo, mucha pasta que hacen con carne o lo que sea, nos hacen. Pollo, pizza, pero después lo mío es, viste, el pollo, la carne, ensalada, casi trato de mantener lo que como acá. No hay muchos cambios, está en uno, pero por ahí se te hace más fácil ir y comprar algo ya que esté hecho, porque, viste, allá por el tema del trabajo, los chicos de la escuela, todo aquello se te complica más ponerte a cocinar y todo eso. Entonces va y te compra, depende de lo que te gusta, hay lugares venezolanos, te compro una arepa. No me va a hacer llorar. Acá la debes, a la arepa desde Mar. No, me va a hacer llorar. Quería comer sushi y tenés en la otra esquina sushi, lo que se te antoje, lo tenés y aparte hay muchos lugares a las 24 horas. Quieres comer una carne a las 5 de la mañana y tenés el lugar abierto que podés comerte una carne. Pero los sabores, dijiste, que son distintos, ¿es porque las verduras allá son más desabridas? ¿Por qué? Por la cantidad de gente que hay tiene que producir más rápido, la producción tiene que ser más rápida, entonces... No le ponen tanto cariño. Claro, no, no, le ponen más inyecciones, qué sé yo, lo que le ponen, viste, los pollos crecen en 3, 4 días. Claro, no. No sé cómo hacen. No sé cómo hacen, pero... Desabrido todo. Es que no tienen el mismo sabor que tienen acá. No. Claro, nada que ver. Y eso que acá no todo es orgánico, también estamos yendo por ese lado, te digo. Sí. Acá está bravo también. Estamos charlando con Marcelo Castro, santafesino, radicado hace 14 años en Las Vegas, en Estados Unidos. Una más, una pregunta. Yo quería consultarte si, porque al escucharte se nota que conoces, que sabés, no te dan ganas por ahí de poner tu propio lugar, por ejemplo, o tenés esa chance, si querés, de poder ampliar en el lugar donde vos vivís, poner un restaurante o tener, diríamos, la capacidad como para poder hacerlo. ¿Es posible que un argentino llegue a hacer algo así? No, no, pasó. Es posible, claro, claro. No hay, digamos, no ponen un techo porque sos de afuera o... No, no, no. Tenés la posibilidad de tener todo bajo reglamento. Quiero abrir un negocio, tenés que sacar una licencia para negocio, tenés que... Pero... Fácil no es. Claro. No, no. No, pero si no, no existiría una Carolina Herrera con la mejor marca del mundo, que es venezolana, y vive en Nueva York, y está de 10. O sea, es lo que le dice, si está derecho con la ley, viste, tenés chance. Pero por ahí quizás tenía alguna idea de hacer algo en el futuro o, qué sé yo, algún proyecto, claro. Marcelo está lleno de proyectos. Sí, no, siempre hay algo en la cabeza para hacer, pero sí. De hecho, si te portás bien, te gastas préstamos y todo. Por eso, pero yo iba más por ese lado, por el lado de algún proyecto que él ya tenga planificado, quizás, o en base a esto que ya haces y que por ahí ya te enseña, o algo más allá. Sí, por ahora no, pero ahí, te digo, no te pone ninguna tragua. Si vos querés avanzar, avanzás, querés abrir una pizzería, la abrir y sí. Está en vos, diríamos. Está en vos y cómo te manejes, viste, ya sea correcto. Sí, sí, con los recursos que tengas. Yo te digo que este muchacho, si tiene de cliente a Mayweather, qué interés puede tener en montarle algo al lado. No, 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 sí. Tiene clientes importantes, un restaurante muy importante. Sí, aparte lo que te gusta hacer, viste, no me voy a poner un negocio de bicicleta, si lo mío es atención al cliente, ¿entendés? Depende de lo que te guste, lo que te lleva a hacer, claro. Claro, eso también tiene mucho que ver. Seguro, seguro. Además, está mudado recientemente a su nueva casa. Claro, sí, gracias a Dios. Que no ha sido fácil, porque, bueno, todo es... Todo cuesta, sí. Todo cuesta. Hasta allá cuesta, sí, sí. Pero, 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 pero bueno, estás feliz viviendo allá, no te volverías a Argentina. No, pero no, solamente vacaciones. Solamente vacaciones. Sí, sí. No dudo, ¿eh? No dudo nada. Pero, por la cara de mamá, que sea con más frecuencia, o si no, lleva a la mamá para allá. Que ya fue dos veces, dice. Mi mamá, al yo ser ciudadano, tengo, los papás tienen el privilegio, primero que cualquier otro, al yo ser americano, de pedirlo como residente a mi mamá. Ahora, mi mamá está en trámite de todos los documentos. ¿Ya tú eres americano? Ya soy americano, claro. Entonces, mi mamá ahora está en documento, en proceso, y ya para marzo, tal vez ya tiene su residencia para entrar y salir del país cuando quiera. Eso, el papá y la mamá son los primeros privilegiados, después los hermanos, pero lleva un poquito más de tiempo. ¿Sin necesitar ninguna visa? No visa, no, no. Solamente ya te dan una tarjeta de residencia. Bueno, Marcelito, sé que tenés un acto de una sobrina. De mi sobrino, sí. De mi sobrino, estás disfrutando de sus amigos. Bueno, un saludo especial para Adrián Ferreira y toda su gente que nos ha relacionado, la gente del CUEC. Los Ferreira han sido vecinos. Claro, una cuadra en mi casa. Sí, con Adrián fuimos los primeros que le hacíamos, antes de que salga el papá, propaganda a lo que era La Verde y Blanca. La Verde y Blanca, la lista. Con remera, haciendo promoción con volante y todo eso, lo hicimos antes de que salga. Y sí, y hoy, gracias a Dios, están muy bien. Realmente muy bien, muy bien. Sí, Lucas. Allá como argentino, ¿qué consumís en deporte? Porque capaz que sos argentino y no te gusta el fútbol, ponele. Pero te digo, vos allá en Estados Unidos, ¿qué...? No, al fútbol le gusta. Sí, yo sigo todo. No, pues te pones a esa pregunta, no, a mí el fútbol no me gusta y quedás de cara totalmente. No, 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 el fútbol, el básquet, te acostumbrás mucho con el fútbol americano. Sí. Porque es un sistema que te vas aprendiendo, el béisbol también es otro, seguir los equipos. Que más a mí me gustaba mucho, yo jugaba en regata, se llama el hockey, ¿cómo es hockey? ¿Waterpolo? No, no, el otro que se juega bajo el agua. ¿No waterpolo? No, no, el hockey, bajo el agua, sí, sí, sí. Bajo del agua, ese jugaba en regata cuando regata recién empezó. Yo trabajaba ahí de guardavidas y empecé en ese deporte y siempre lo estoy al tanto, ¿viste? Todo lo que se va moviendo, el voley, el basque. El menos conocido igual, el hockey de bajo el agua. Sí, pero a mí me encantaba, era uno de mis favoritos. Lo jugué ahí, me gustó mucho. Ah, si tiene una chicha, anda a correr en el agua, ¿sabes? Como lo que más es que... No, mis hijos están hoy en natación, son buenos nadadores, ¿viste? Están especializando. ¡Cuatro días! Compiten y todo. Sí, sí, están en... Sí, sí, los hijos tuyos tienen qué edades? Catorce, doce, seis y cinco. Ahí está. Está cumpliendo la nena, sí, cinco años. ¿Y se llaman? Benjamín el más grande, Ignacio el que le sigue, Andrew y Anabella. Bueno, ¿y tus papis se llaman? Liliana. Liliana tu mamá. Bueno, esta es la Liliana Maidana, que nada que ver con el chino, pero... Y Antonio Agustín Castro, ese es mi papá. Antonio Agustín Castro, que, bueno, en algún momento nos va a venir a visitar, me dijiste. Así que es cuestión de convencerlo un día de esto para que... No más traerlo. Traerlo. Marcelo, gracias por la visita, un gusto. Gracias a ustedes, la verdad que un gusto hablar y bueno... Además, agradecerte, por supuesto, porque siempre sos un muy buen anfitrión en Las Vegas, cuando vamos, siempre tenés un momento, un rato, porque trabaja mucho y... Y tampoco puede dedicarnos mucho tiempo, pero el tiempo que puede, nos lo dedica y disfrutamos un poco. Exactamente, de la buena gastronomía de Las Vegas también, que la tiene. Sí, la verdad que bueno, pude disfrutar con usted una linda cena y bueno, hablando un rato de esto y aquello, lo disfrutamos, lo pasamos bien. Realmente, así que bueno, en nombre de Ricardo Porte y mío, el agradecimiento y bueno, por supuesto que antes de irte, nos vamos a juntar, como habíamos prometido, para comer un buen asado aquí en Santa Fe. Hecho por vos, ¿no, Hugo? Sí, por supuesto. Bueno, ya, qué cosa. Vino, vino. Para que quede grabado. Pero, pero, si no lo hago, alguien lo va a hacer. Yo te busco el asador. No, no, ya lo tenemos. ¿Qué? Se invitaba. Yo lo tengo. Marcelo, gracias. Bueno, gracias a ustedes, saludo a la audiencia, muy buen programa y bueno, la gente difícil. Buen retorno a Las Vegas, pero falta todavía, ¿no? No, no, sí, falta. Para aquellos amigos que todavía no sabían que estabas, todavía te quedás unos bebidas. Sí, un tiempito más. Un tiempito más. Un tiempito más. A disfrutar un poco más, unos asados más que me quedan. Y después a venir con más frecuencia. No, no, o sea, ahora que ya se mejoró el tema económico, allá un poco más, ya a venir con más frecuencia. Qué bueno. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Hacemos pausa y ya venimos subito, seguimos con nuestro programa. Hasta las cuatro y media de la tarde.